Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Nos hemos venido otra vez al stand número 8, que hay más silencio, estamos más tranquilos, para hablar un poquito de lo que hemos visto en el stand de Alcatel. Bueno, realmente vamos a hablar del Alcatel Idol 4S, está el 4 también, pero vamos a especificarnos justamente del 4S. Estoy con Emilio, el jefe de reacción de InfoES. Hola, ¿qué tal Emilio? Buenas. Y vamos a ver un poquito lo que nos ha parecido el terminal. La verdad es que se ha basado un poquito en el audio, es un audio que es estéreo tanto arriba como abajo y sale el audio tanto por delante o por detrás. Me ha dejado un poquito extraño porque tiene como especificaciones un poco extrañas. Por ejemplo, un detalle, la tarjeta de microSD en vez de ser de hasta 200 GB o 2 TB es hasta 512 GB. Como que tiene especificaciones no raras, sino que no son estándar. ¿A ti vas a ver qué te ha parecido el terminal? Pues sí, como gama alta alta está un paso por detrás de los competidores. Que sí, que tiene 3 GB de RAM, tiene sentido de almacenamiento, que es dual SIM, pero si quieres dual SIM no tienes solo SD, o sea, tienes o dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM y SD. Claro, es o SIM y SD, vamos a ver microSD, o SIM y SIM. Si no, o sea, no puedes tener dos SIM y la microSD. Luego la pantalla es una pantalla de 5,5 pulgada, resolución 2K. Bueno, es un poquito el estándar que se ha movido en el Mobile World Congress. Es, el año pasado sacaron el Alcatel Idol 3, que era 4,7 y 5,5 creo que era. Y este año se han pasado a 5,2 creo y 5,5. Bueno, lo veréis en las notificaciones que os esté mostrando. El 4 tiene 5,2 y el DS4... 5,5, han subido un poquito y es más o menos lo que estamos viendo en el stand. El procesador era el Snapdragon 652, o sea, lo veréis en las notificaciones, pero era como un modelo extraño, o sea... Sí, 652 con la Adreno 500. Sí, 2 GB de RAM. ¿2 o 3? 3 GB de RAM, la cámara de 16 megapíxeles. Bueno, nos confundiríamos. Bueno, como siempre, con las notificaciones, lo que está bien es lo de las notificaciones, ¿vale? Porque es de eso la opinión sobre lo que hemos visto. Bueno, a ver, el tema es que yo todavía no veo nada que diga... ¡Wow! Esto no lo veo... Vemos tantos móviles, vemos tantas cosas que es imposible... O sea, no imposible, pero es muy difícil que lo sorprendan con algo que diga yo... Joder, qué maravilla que he visto esto de Alcatel, que... Y luego tiene tantos competidores... Hombre, Alcatel, lo bueno que está abriendo mucho mercado, entonces está sacando teléfonos con Windows Phone, está sacando tablet, ha sacado como una gafa de realidad virtual, tiene también un reloj... Como que está tocando varios palos, entonces tiene varios nichos de mercado. Yo creo que en ese aspecto, si no te gusta una cosa, pues optar por otra. Sí, que no es una marca tradicional que te vaya a Android y si te quiere otra cosa, te tienes que ir fuera de esa marca. Sí, confía en ella y te va bien, te va a ir bien para Android, como para Windows, para lo que trabaje. Sí, la capa, la cámara, con las pequeñas pruebas que hemos hecho, bueno, las estaréis viendo, la cámara trasera responde bastante rápido, la cámara delantera, pues, típica, estándar, que tiene flash, que hay como un botoncito que pensábamos que era el LED de notificaciones, o sea, no, el sensor, pensaba, yo digo, este es el sensor, el sensor de luminosidad, pero resulta que ese es el flash. Yo, ya me conocéis en el canal, que no soy muy amigo de los flashes, yo, donde esté la luz natural, un flash que te haga un destello, que te ponga en los ojos rojos, que te puede hacer que en ese momento parpadees y no te salga bien la fotografía, yo no soy muy amigo de los flashes, pero bueno, todos los extras que vayan poniendo, lo que no sabemos es, ni fecha de salida, ni precio, el tema que pasa este año es que va a sonar y como que no acaban de saber, oye, la batería, pues espérate que lo mire, y lo sé qué, pues espérate que lo seque, y yo digo, bueno, bueno, que eso es el producto de esto, como... A ver, un poco va, es que vayan preparado, de que te den un flyer con las especificaciones, No, pues este año no hay. Lo tiene él, si tiene alguna duda, lo coge, lo abre, lo mira, pero no te dice, toma, llévatelo, aquí están las especificaciones. Sí, cuál, qué batería tiene, pues espérate que lo mire. O sea, tampoco está puesto allí, hay como una pequeña plaquita al lado de los móviles, y lo que te cuesta es un poquito, por ejemplo, no ponía la pantalla, no ponía la resolución, el audio es lo que más han dicho que tiene como 6,5 decibilios, os voy a poner un momento, el audio, cómo se escuchaba allí con todo el ruido que tiene el mobile, y yo lo he escuchado bastante bien. Sí, la verdad es que sí, se escucha bastante bien, bastante alto, y claro, no cuando sube el volumen, se robotiza. Sí, que no sonaba enlatado, suena un sonido bastante estable, vamos a ponerlo y ahora continuamos. Para toda la gente que hay aquí, se escucha un tonta gente, y la gente come mucho ruido. Bueno, ya habéis escuchado un poquito el audio, lo veréis y diréis, bueno, pues tampoco es tan bien, pero mirad en el contexto que se escucha el audio, es con todo el mobile hablando, yo creo que es un sonido que se escucha bastante bien. Luego, detalles a tener en cuenta, no sabemos el precio, pero dentro de la caja, cuando me compres el terminal, viene con la caja de realidad virtual, que es un extra, por lo menos te... Sí, porque viene con una aplicación nativa para... de realidad virtual, de ellos mismos, para juegos y demás, es como un market para VR, para las redes virtuales. Entonces, claro, es un extra, es, ya que todo el mundo, no sé por qué, está quitando los cascos, pues por lo menos que te den un plus. Ahora vamos a ver el precio. Luego, no se bien fijado, pero creo que no tienes eso, lo voy a decir ahora, yo no sé, es que a día de hoy, un teléfono que salga en el 2016, que quiera ser un gama alta, un book insignia, sin sensor o algo, que te bloquee, que digas, no tiene sensor, pero tiene lo de los Lumia que es, lo de, que te mira la cara, o algo de desbloqueo, yo creo que es un paso atrás en competencia con las demás marcas, ¿eh? Sí. Aparte que tampoco Logo facilita la experiencia de usuario según la capa de personalización que tenga. La capa la he visto... Android puro, pero con alguna otra pincelada suya que no... Sí, es que a ver, el Alcatel supuestamente es francesa, pero está entre francesa, asiática... Sí, porque tiene los típicos iconos rectangulares, cuadrados con los bordes redondeados de Huawei, de Xiaomi... Es un poquito así, un poco... Como el chino. Sí. A ver, a ver, yo voy a dar mi opinión. A mí el del año pasado lo toqué físicamente, que se parecían realmente a los iPhone, y me gustó más la sensación a la mano, ¿vale? A mí, físicamente, este lo he tocado. Sí, es un marco de aluminio, la parte delantera es de cristal... Pero yo no sé, luego, tanto la parte de arriba como la de abajo, como han sacado el altavocito, tiene como dos aristas ahí, que hasta iréis viendo en el vídeo, que yo lo he visto como... No sé, es que, lo que te comento, Emilio, yo veo, para que me convenzca un móvil, que ya pasa de 400 euros, porque suelen valer eso, tiene que estar muy bien pulido. Lo comentaba también, no me quiero salir del tema de Alcatel, pero lo comentaba también del tema del eje. Un marco abajo que dices, este marco, el eje no puedes tenerlo. O sea, otra marca sí, pero el eje no. Y en conclusión, eso ha sido lo que hemos visto realmente en el stand. Sí, tampoco es que eran prototipos, que lo mismo había en unos móviles que encendían la cámara y otros que no. Sí, si tocabas el botón de jones, salía como un vídeo multimedia. Sí. Son un poquito estándar, hasta que no tengamos el móvil en la mano y ya podemos hacer una review bien hecha y un artículo bien realizado para el canal, para la web, pues no podemos deciros review, review. Por eso es que he hecho esos pequeños vídeos de opinión, para ver las secciones que me ha dado a mí, los terminales, si los stand que estoy viendo, a ver, aquí hay muchos stand, pero solo me fijo los stand que yo digo, bueno, este stand merece la pena que hagamos un pequeño vídeo. Y para cerrar, claro que ya... Hombre, podemos añadirlo del botón ese con el simbolillo de escalación que tenía en el lateral, que la imagen saldrá, que era si mantenías pulsado, se abría la cámara, si la daba dos veces, con el terminal bloqueado, echaba una fotografía y luego se estaba en la página principal, si la mantenías pulsado, te mostraba como una demo el tiempo. En plan, si llovía, te salían las nubes lloviendo. Sí, llovían por encima de los iconos, salían las nubes que pasaban por encima de los iconos. Una pijada, pero tampoco llena, porque le da y se quita la animación. Sí, es como... Así que es para 5 segundos, sí, está muy bien. Las animaciones, vemos el consumo de cámara, de cámara, perdón, de batería que tiene. Tiene 3.000 mAh de batería, pero ahora ya no me fijo los mAh, me fijo cómo se ha optimizado todo para ver cuánto dura. Pues sí, porque con una pantalla 2K, 5,5 pulgadas y 2K, tiene 3.000 mAh, eso se va a comer. Y en conclusión, esto ha sido más o menos lo que hemos visto en el stand de Alcatel. Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Si os ha gustado el vídeo, sigaos en Twitter. Hasta luego. ¡Gracias!